Quédate con ATV Noticias. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. CineCenter, aquí nos vemos. Apoyemos la educación de calidad de miles de estudiantes de los centros de unidades educativas de fe y alegría. Por cada departamento sortearemos motocicletas cero kilómetros, refrigeradores, cocinas y lavadoras. Y a nivel nacional, el premio mayor será de 100 mil bolivianos. Puedes adquirir tus tickets a tan solo 10 bolivianos en los puestos autorizados de venta de Fe y Alegría. El sorteo será televisado por ATV el 16 de octubre a las 18 horas. Más información en www.feyalegria.edu.bo o en la página de Facebook de Fe y Alegría Bolivia. Porque con fe movemos montaña, con alegría infrontamos el mañana. Llega Cochabamba, Marco Antonio Solín. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Unca presentación, sábado 15 de octubre, en el Complejo Fabriz. Y ahora te vas. Cuenta de entradas a través de clicket.com desde el lunes 8 de agosto. Y Lupermo desde el 10 de agosto. Quédate con ATV Noticias. La leyenda vive. Juventud, juventud. Los grandes de la música boliviana en concierto. Luis Carrión. De la época de oro, los tazcas. El sentimiento de los guaycheños de Sonia Arancibia. El gran encuentro. Jueves 15 de septiembre. Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Horas 19.30. Venta de entrada 712-86-906. Instituto Academia Teniente. Con más de 50 años de experiencia. Formamos diseñadores y empresarios en la industria de la moda y la belleza. Corte y confección. Diseño de modas. Alta costura. Belleza integral. Maquillaje profesional. Colorimetría. Peluquería y barbería masculina. Diseño y decoración de interiores. Podrás desarrollar tu talento y obtener una profesión lucrativa. Instituto Teniente. Calle Coroico. Catorce cuarenta y seis. Teléfono dos veinte. Treinta y ocho diecinueve. Te esperamos. Inicio de clases. La experiencia más romántica ahora en Bolivia. Marco Antonio Solís. Con su gira que ganas de verte World Tour dos mil veintidós. Porque te he sufrido tanto, tanto. Pero recuerda. La única oportunidad de ver al ícono de la música latina. ¿A dónde vamos a parar? Llega Navidad. Santa Cruz. Catorce de octubre. Estadio Real Santa Cruz. Informes seis veintiuno sesenta y cinco doscientos diez. Produce Showtime y Mercury in Entertainment. Ya viene Doña Bella. Y luego Estudio Abierto. La historia y Cruise. Estoy no elevada. Que no me digoren de la música latina. La historia y le enseñó sobre la música.